Vamos a escuchar a la niña que nos está hablando en ese momento, hija, niña. Monse. ¡Monse! Monse, aquí estamos, dime, ¿en qué podemos servirte, niña? Ah, mira, es que hablo de parte de una persona que tiene muchísima pena en este momento y no quiere hablar. Este, es la chava de la serenata, me comenta que ya había dado un mensaje con anterioridad. La chava de la serenata, pero no sé de qué me hablen. Ahorita en diciembre que llevamos la serenata. Si eres la misma persona que... Pero tú cómo sabes, tú qué te metes, gallo, tú ni sabes. Tú ni sabes, gallo. Digo, no tienes campaña con Macumba, gallo. Que diga ella, que diga ella, a ver si yo miento. A ver. A ver, amiga, dices que tú hablas en representación de una chica que tiene mucha pena y no quiere hablar ahorita en el teléfono. Así es. Al teléfono. Ajá. De una serenata. Ajá. Ajá. Le mando un WhatsApp. Sí. No sé si la recuerde, es la chava que dice que lo ama. Sí. Que tomaron una foto en la parisina y que sigue traumada desde entonces. ¿En la policía? Parisina, parisina. Ah, ok, ok. Ajá. En la parisina te tomaste una foto con ella. Sí, muy bien, ok. Ah, ok. Bueno, que se toma una foto con ella. Sí. Este, me dice que sí la podría apoyar con lo de la serenata que ya le había comentado. Ah, ya sé de qué me habla. Esta chica tiene un novio. Ah. Y esta chica quiere que uno le hable al novio. Ajá. Eh, las serenatas radiofónicas que hemos hecho, Rucha. Ajá, si quiere. De hablarle al novio y decirle, oye, de parte de tu novia, fulana de tal, te vamos a decir, oye, me estás matando del susto. O sea, me estás sacando, tú no sabes, vaya el susto que me estás dando, niña. La serenata quiere que se la llevemos al novio. A su novio. Pues ya. Pero vía telefónica. ¿Vía telefónica? Pues si quieren ir personas. Pues claro, nada más darle la tarjeta para que deposite. Oye, espérate, espérate, no la espantes, ella no sabe de esto. No, no, pues dile. A ver, Gallo, tú que sabes mucho de eso, ¿de qué, de qué, ella qué, qué, qué? A lo que yo estoy entendiendo. ¿Tú sabes algo, Gallo? Sí, por supuesto, por supuesto. A lo que estoy entendiendo de Monse que está diciendo que le hagamos una llamada, le hagas tú una llamada a su novio. Sí. Y le des la serenata de parte de ella. Y ahora, pero pásame, pásame a la interesada, quiero escuchar a la novia que me diga, oye, háblale a mi novio, quiero que le cantes tal canción. Pásame, por favor, Monse, a la otra chica. A ver, permíteme. Pásame, sí. ¿Cómo dijo que se llama, Laura? Sí. Sí, para hablar con la interesada. Bueno, ¿quién habla? Zaira. Zaira, muy bien, Zaira. Tú y yo nos tomamos una foto aquí en Independencia. Sí. Fue la que me, 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 cuando caminaba yo me veías de arriba abajo y dijiste, quiero una foto. Nos tomamos la foto y ahora me estás diciendo que quieres que yo le mande una serenata vía telefónica a tu novio. Sí. ¿Tu novio nos escucha? Ay, qué ridiculez. Sabe, tú, perdón, no te escuché, ¿tu novio escucha el programa? No. No escucha, muy bien, bueno. ¿Cómo quieres que le debemos la serenata si no escucha? Vía telefónica, señor, vía telefónica. Ahora, ¿por qué están distanciados en este momento, este, Laura? Zaira. Zaira, perdón. Es lo mismo, ahí se parece. Zaira, ¿por qué están distanciados? ¿Qué pasó? Ah, porque han pasado diecisiete años y a veces, y apenas nos encontramos otra vez. Ay, qué rumbo. A ver, espérame, espérame, entonces estoy, entonces tú tienes una historia que contarnos. No, no. Tienes una historia, Zaira. No, 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 o sea, una historia. Nadie te conoce, Zaira, nadie te conoce. Nadie sabe quién eres. Nadie sabe quién eres. No me les, no me les, déjame trabajar, por el amor de Dios. Porfa, no me la espantes. Zaira, nadie te conoce. Nadie sabe quién eres. Tú puedes platicar mil historias y nadie sabe quién eres. Bueno, no, pues. Cuéntame esta historia, mana. Cuéntame el chisme, por favor. Se dejaron de ver, eran novios de niños. No, no. O nada más. De niños nunca lo fuimos. De niños nunca fueron novios, pero se conocían, se llevaban y jugaban. Exacto. Ajá. ¿A qué jugaban? Pasaban los años, yo lo ignoro también. Pasaron los años, ¿qué pasó? Y apenas hace cinco meses nos encontramos otra vez. Se encontraron otra vez. Ay, qué romántico. Cómo odio yo a Rucho, de verdad, porque él es antirromántico, él es, odia el amor, odia la relación de noviazgo. Qué ridiculez, Víctor. Muy bien. Ay, después de 17 años, todavía no. No conoces el amor, si no te han mordido la nuca. La lengua. La lengua. No, la nuca, hijo, cuando te dan un... Se te muerden así, uy, sientes así, uy, hasta así, uy, hasta así, uy, hasta así, uy, hasta así. El gallo no sabe, güey. Tú no sabes, niño. Uy, hasta así es así. Bueno, bueno. A ver, este, Mayra. Rayra. Zaira, es lo mismo, es lo mismo, Zaira, Mayra, es lo mismo, ahí se parece. Bueno. Entonces resulta de que de niños se conocen, son amigos, jugaban, todo este rollo, y se dejaron de ver. Pasaron ya 17 años, 17 años que pasaron cada uno por su lado, cada uno viviendo su propia vida. Pero hace cinco meses, de nueva cuenta, se vuelven a topar en el camino, porque quizá ellos traigan el hilo... Colorado. El hilo rojo. El hilo rojo. ¿Es hilo rojo? Hilo rojo. ¿Seguro? ¿Rojo? No me suena, ¿eh? El hilo rojo de los japoneses. El hilo rojo. A lo mejor ellos vienen conectados con el hilo rojo y ahora se vuelven a encontrar. ¿Cómo fue el encuentro después de 17 años de no saber uno del otro? No, o sea, físicamente no lo he visto. Solamente, o sea, nos encontramos por el Face y ya tenemos comunicación. ¿Se encontraron por el Face? No. ¿Se encontraron por el Face? Sí. ¿Pero tú sientes algo por él? O sea... Sí. ¿Tú estás enamorada de él? Sí. ¿Desde niños? Sí. Ahí. ¿Pero él nunca se ha enterado? Sí, él lo sabe. Y él también. Él lo sabe, que tú estás enamorada de él. ¿Y qué ha dicho él? Ah, pues, que siente lo mismo por mí. Ay, sí. ¿Cómo te dijo eso si no lo has visto? Por Face han platicado. Tú ignóralo. Ay, esa niña de veras anda muy urgida o qué. Tú ignóralo, por favor. Vamos a escuchar al gallo en ese momento. Gallo, adelante, tu pregunta, por favor. Antes de que empecemos, ahora sí que él ya dé su veredicto, quiero saber si él o ella tienen un compromiso. O sea, que tengan matrimonio. ¿Cómo están ustedes en su estado civil? Ah, yo soy... Ya se tardó, ya se tardó, ya se tardó. Cuando una mujer se tarda en responder. No me digas. En el estado civil ya hay problemas. ¿Eres separada? ¿Eres? Tengo dos niños, pero estoy separada. Ah, ok, separada, madre soltera. Sí. Con dos niños, perfecto. ¿Y él? ¿Y él? Sin compromiso, no tiene hijos, nada. ¿Sabe de tus hijos, sabe todo? ¿Qué edades tienen tus hijos, este, Mayra? Tres años y siete meses. Perfecto. Fíjate, tres años y siete, espérame, espérame, no, perfecto, no. ¿Cómo perfecto? El hijo que tiene siete meses, siete meses, tiene una relación, entonces, con una persona, desde hace nueve más siete, te voy a decir nueve más siete, son nueve, dieciséis meses. Sí. O sea, un año, cuatro meses. Y ya terminó esa relación. O sea, cualquier otra persona no se da cuenta de eso, pero hace un año, cuatro meses, tuvo, iu, 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 con otro. No, 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 no. No, ¿cómo no? Sí. No, 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 no. No, no, no lo digas. Cálmate, cálmate tú, Rucho, porque la presión, acuérdate que la traemos mal. Jenny. Jenny no, se llama, se llama Mayra. Jenny. No, Saira, Saira. Saira, es que es un problema ese nombre. Bueno, hace un año, hace un año y di meses, ¿estabas viviendo con tu actual esposo? No. Entonces, ya estoy separada de cuando estaba yo embarazada, ya tiene meses atrás. Ah, pero tu hijo tiene siete meses ahorita, ¿no? Sí. Ok, entonces. Hace cinco la conocí, lo volvió a ver. No, hace cinco meses apenas me reencontré con... No digas el nombre, no des el nombre. Ok, con él. No digas el nombre. ¿Por qué, Víctor? Que lo sepan. Porque a lo mejor, porque a lo mejor lo conozco yo y me pongo muy terrible si es el mismo. Bueno, ¿y qué te dice él, mana? Cuéntamelo todo. O sea, ya le dijiste, oye, yo siento por ti algo. Vaya, pero desde niños, acuérdate cuando jugamos a las escondidas, que nunca nos encontraban. ¿Qué pasa? ¿Qué dice él? Ambos sentimos algo. ¿Y entonces? Pues nada más falta que él regrese para acá. ¿Dónde está él? En Columbus. Ah, él está en Estados Unidos. A ver, a ver, no sean aves de malagüero como me han salado la carpa del circo. Oye, qué inocento. No sean aves de malagüero si son malagüero. O sea, allá hay unas güeras de ojos azules. Mira, eso no importa. Que te mantienen, vaya. Te mantienen. Claro. Dame la dirección, quiero ver, a ver si es cierto. Las gringas allá nada más te portas accesible y te dan beca de por vida. Voy para allá. ¡Claro! Señoras y señores, vamos a hablar con... A ver, Zaira. Mande. Qué bonita voz tienes, Zaira, ¿eh? Oye, oye, ¿qué pasó? ¿Oíste cómo dijo? Mande. ¿Escuchaste? Zaira, me gustaría que con esa voz nos mandaras un corte comercial. Y no te desconecte. ¿Estás en tu trabajo, Zaira? Sí. ¿Y a qué? ¿Oíste cómo dijo? Sí. Sí, como que tiene un poquito de malestar estomacal. Sí. No, muy bien. Zaira. Te vas a ayudar a recibir. Zaira, te voy a ayudar, pero mujer, vamos a conseguirte, no ese hombre. Te voy a conseguir otro empresario. Te voy a conseguir un empresario que tiene placas de taxi. Tiene taxis y vive solo en la herradura. Pero Macumba no quiere. Y sabe de chef y cocina y hace postres. Pero Macumba, Macumba no quiere mujer con hijos. Yo solamente quiero que le marques. No te oigo, ¿qué pasó? Yo solo quiero que tú le marques y le digas. Ahorita le voy a marcar, pero no me cuelgues. Mándame un corte comercial de vamos a un corte y regresamos. Salvación de la Fiera 94.1 FM. Vamos a un corte y regresamos a la Fiera 94.1 FM. Oye, Zaira, nada más un favor. ¿Me puedes decir ya por último para irnos al corte con esa voz y ese estilo que tienes? ¿Podrías decir así, papi, así? No. Nada más así, papi, así. Ella no sabe de eso. No, ¿cómo no vas a ver este? Tiene dos chamacos, por favor. Ahora vas a ver. Venga, se vio con esa finadera. Zaira, así, papi, así. No, es que me están viendo mis compañeros. Suavecito, bajito, ahí tú nomás así. Así como si estuvieras hablando. La radio puesta. Por eso ha sido así, papi, así. Así, papi. Cállate, gallo, por favor, que no me dejes escuchar. Ahí lo va a decir. Tres, dos, uno. Acción. Sí, papi. Ya ves como si se puede. Hasta llorando de la emoción. Vamos a un corte y regresamos. Este viernes y sábado en el Show Bar Centro Noturno se presenta Willy Show, comediante e imitador. El Show Bar, avenida 20 de noviembre entre Paso y Troncoso y Abasolo. Junto a Cabaret, reserva al 2291-432575. Búscanos en Facebook como El Show Bar, preventa, 80 pesos. Día del evento, 120 pesitos. Este viernes y sábado, Willy Show, comediante e imitador 5 estrellas. En el Show Bar Centro Nocturno. ¡No faltes!